Como podrán ver, nos ocurrió un pequeño percance El Grangler X se está renegando El clutch empezó a fallar un poquito, el abanico estaba temblando Pueden ver, pueden apreciar, aquí está el clutch viejo Y aquí está el clutch nuevo Con el abanico Para su instalación No se olviden de suscribirse y darle likes a los videos Bueno, como pueden ver Aquí estamos mirando Ahí quedó el fan clutch El nuevo fan que se va a poner Otra jeep Están trabajando en el taller Otra jeep, el Cherokee Muy bonita Está aquí haciéndose la reparación Ya se sacó el abanico Se sacó el fan clutch Y para que podamos Continuar con las aventuras Y más videos En la montaña Seguiremos al tanto Bueno, aquí estamos Taller especializado en jeep También Toyota Y otro carro más también Y uno que otro diferente Y uno que otro es donde alterado Alterado Ahí donde lo ven Ahí donde lo ven, alterado Trabajando, trabajando Andamos, andamos Abanico nuevo Abanico nuevo Abanico está instalado Aquí con uno de los mejores De los mejores talleres Del sur de California Recomendadísimo Aquí se arreglan jeeps Motores Fan clutch Llantas nuevas Llantas nuevas Usadas De todo Esta es la caja del tesoro La caja del tesoro De un mecánico No se toca No se toca Porque son sus tesoros ¿Cuál fue el diagnóstico De hoy día Ingeniero? Estaba subiendo Su temperatura En el gauge Estaba marcando Arriba de la mitad Y Deagnosticamos Que el fan clutch Tiene un poco de juego Y vibraba Al abanico Ahorita ya Para finalizar Vamos a darle Una manejada Para ver Cómo se comporta Eric's Tires El taller oficial De El renegado Grangler X Donde el renegado Grangler X Agarra Llantas A buen precio Frenos Tune ups Cambio de aceite Motores Transmisiones Y más Recuerda Eric's Tires El sitio para ir Vamos a listarnos Para ir A probar El carro A la carretera O a la montaña Bueno Empezamos La prueba Se puede ser Número 2 Vamos a subir Una pequeña rampa Al freeway Y vamos a ver La reacción Del coche Del Jeep Por favor Jeep Todo muy bien Perfecto Perfecto Y para terminar Un día de trabajo Arduo Algo sabroso Michael's Super Burgers Donde puedes venir A disfrutar En familia Recomendado Por el renegado Grangler X Grangler X El ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir!